Hola Timrico, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, así es como leyeron en el título. Hoy vamos a hablar sobre el Top 10, los mejores 10 pares de lanzamientos generales. Nada de colaboraciones, nada de ediciones especiales, llegan a la mayoría de las tiendas de retail y se venden y se comercializan en gran cantidad. Esto es lo que se conoce por el acrónimo GR, que es General Release en inglés. Tienen cero carácter limitado y en el mejor de los casos hay ciertos General Releases que se venden completamente. Aquí no hay menciones honoríficas porque a diferencia de colaboraciones no hay tantos General Releases en todo el año. No es todos los días que se introduce al mercado pares nuevos o siluetas nuevas, así que los GRs importantes a lo largo de un año no son tantos como las colaboraciones que ahora nos están bombardeando cada fin de semana. Compre, compre, compre. No, así no es con GRs. Por ese motivo, dejo de lado las menciones honoríficas y vamos de una con el número 10. Nada más y nada menos que el Air Max Plus 3. Este es un retro, pues esta silueta es bastante vieja, pero Nike este año decidió introducirla al mercado de nuevo en los colores OG. Este es el Hyper Blue que tengo por acá y es una belleza total. Me encanta la combinación de materiales como ustedes pueden ver acá. La tecnología patentada Tune Air que es una distribución un poco más eficiente de las cápsulas de aire. Originalmente desarrollada como Sky Soul que después fue reemplazado el nombre por TN o Tune Air. Es la que caracteriza todos los Air Max Plus y este Air Max Plus 3 es una belleza total. Este año Nike nos trajo esta belleza que tiene un sinfín número de detalles, como por ejemplo esta punta, súper increíble. En un acabado plástico como lo pueden ver acá. En sus costados un hermosísimo swoosh, un detalle bastante sutil y muy hermoso. Ese gradiente entre azul y blanco es una delicia. Súper cómodo este par, demasiado futurista, un flow inigualable. Número 10, una belleza de tenis. El futuro es hoy, papi. Número 9, en la posición número 9 tenemos este bellísimo Adidas Night Jogger. Esta belleza de Night Jogger sin duda alguna es de los mejores pares del... Brother, hoy sí que no, hoy no estoy de humor. Baja al lado, hoy sí que no me moleste, no me interrumpa. Déjeme por favor terminar el video, no me moleste. Les cuento antes de que ese huevón me siga molestando. El patrocinador del video de hoy es Talendez, es la marca de Scott Disick. Tal vez muchos de ustedes lo ubican por las Kardashians. Marca de Los Ángeles con una estética, una calidad y un diseño bellísimo. Es de muy buen precio y es perfecta para vestir todo tipo de tenis. Su calidad por el precio que tiene es suprema. Tiene buenísimos sweatpants, me atrevería a decir que son de los mejores del juego posiblemente. Unas camisetas de un algodón súper bueno, bastante gruesito, muy duradero. La mía la he lavado varias veces y todavía sigue intacta. Los hoodies son perfectos. Tienen como todo este look como desgastado, lavado. Muy de moda en este momento y es bellísimo. Allá abajo en las descripciones les voy a dejar un enlace, está recomendadísima. Yo he trabajado con Talendez varias veces y me fascina su ropa. Use el código LORENZ20 y llévense un 20% de descuento. Link ahí abajo en las descripciones. Muchas gracias a Talendez por patrocinar este video. Continuemos con este top 10. Este par de tenis tiene bastantes detalles de diseño del original Night Jogger. Como por ejemplo ese característico naranja o anaranjado. En su costado todos sus detalles 3M como por ejemplo las 3 rayas de Adidas. Aquí todo lo que ven en naranja en la parte de atrás es de material reflectivo o reflectante. Todas sus agujetas también. Y este pequeño detalle que tiene en el toe box también es reflectivo o reflectante. Si lo quieren ver brillar yo hice una reseña de este par que les dejo aquí arriba. Y si eres fan de la moda y de los tenis considera suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Aquí lo que tenemos es una belleza de combinación entre un boost y una gamusa y un textil súper flexible. Y ese hermoso textil como lo ven ahí ustedes en el toe box es demasiado sabroso. Porque hace que todo el aire entre y te refresque los pies de una manera deliciosa. Si bien es una delicia y el boost es súper cómodo. Si tiene una desventaja y es que todo el upper no mantiene su estructura muy bien. Porque es bastante delgado y se siente tal vez como un poco muy artificial. Lengüetas sin terminar, espuma expuesta como los runners de antaño. Y en general una comodidad bastante sabrosa, bastante flexibilidad. Y con esta cantidad de boost ustedes se pueden imaginar que definitivamente son unos tenis bastante cómodos. Par número 8. Sin duda alguna el Nike Air Force One Type. Yo siento que ninguna colección está completa sin un Air Force One. Y este 2019 siento que la marca Nike hizo muy bien con el Type. Le dio un giro y reimaginó la silueta del Air Force One. Lo ofreció en varios colores e integró bastantes tendencias importantes de este año. Sobre todo la de construcción y todos los materiales translúcidos o transparentes. Yo diría que incluso tiene un poquito de detalles off-white. Y sin duda alguna fue un éxito total. Todo ese brandeo sutil, la escritura que tiene a los lados, las partes que tiene translúcidas. Sus pequeños detalles en color naranja, la lengüeta con un patrón diferente. Y si no tienes un Air Force One, es una genial opción para agregar a tu closet. Par número 7. El bellísimo, siempre bueno, súper versátil, Adidas Continental 80. Amigos, esto definitivamente es para todos los días. Es un par que uno se pone y combina con absolutamente todo. El mío bastante usado porque tiene buen kilometraje. Me encanta y me fascina. Sobre todo este en color crema. Me encanta lo que hizo Adidas con el Continental 80. Y vemos acá un hermoso detalle. Esta tirita que tiene en los costados, tanto interno como externo. Vean qué belleza. Acá tenemos el detalle de Adidas, el Turfoil logo. Una ventilación riquísima debajo de esta franja. Un toe box hermoso y claramente sus materiales y cueros son de muy buena calidad. Puntos en contra. La lengüeta no me encanta. No me gusta que sea tan delgada. Y creo que este terminado acá o este cosido, más bien esta costura que ustedes ven acá. Si te pones estos tenis con calcetas, te raspan los pies. Un precio bastante cómodo para muchos bolsillos. Siento que este par, si quieres vestirlo con trajes, con todo tipo de vestimentas, con lo que quieras. El Continental 80, sobre todo en sus colores neutrales, es una genial opción para combinar. Para vestir, para darle con toda la vida. Par número 6. Yo le doy la posición 6, sin duda alguna, al Puma Future Rider. Todavía no lo tengo y no lo he conseguido porque estoy esperando el color que me mueva al piso. Pero me encanta, me fascina. La combinación de detalles y el diseño del Future Rider es bellísimo. No solamente se acomoda en la tendencia de utilizar Retro Runners, sino que el sabor que le dio Puma me parece de chuparse los dedos, amigos. Una belleza y una ricura total. Siento que los colores que introdujeron no fueron tan fuertes. La última colección que sacaron con detalles así medio plateados. También estuvo bonita, pero definitivamente es una silueta que la vamos a ver muchísimo en 2020. Y estoy esperando a que salga un colorway hermoso. De todas maneras, sé que ha sido un éxito comercial. He visto muchos pares en la calle. Es una silueta que se está vendiendo y comprando. Definitivamente es un general release muy relevante. Par número 5. El hermosísimo, bellísimo y posiblemente de mis siluetas favoritas de Nike, el Blazer 77. Con todas las colaboraciones que han salido del Blazer, siento que ha vuelto a relevancia. Y este GR que salió en varios colores, este siendo el habanero red, me parece que es una belleza. Tenemos acá un swoosh prominente en color rojo en este caso. Caña alta, hermosísima. Nike acá en la parte superior. Una entresuela que parece añejada. Un par de detalles en gamusa en su toe box y en su lateral externo. Aquí definitivamente hay estilo y flow de sobra. Cordones bellísimos de algodón de súper buena calidad. El precio fueron 100 dólares, imagínense. Genial. También bastante económico, bastante asequible para muchos bolsillos. La terminación de la lengüeta, como ustedes pueden ver, súper retro, hermosísima. Zapatillón, tío. Como dicen mis amigos españoles, es imposible no verse fresco con este Blazer 77. Belleza que es. Pero como todo también tiene sus puntos negativos, aquí no tienes comodidad en lo absoluto. O sea, este es un retro, un 77. Por supuesto que en aquel entonces no tenían mayor tecnología. Aquí no le han integrado mayor tecnología. Acá lo que tienen es más que todo goma y una muy delgada plantilla aquí adentro. Pero el estilo que te da, el look que te da, la frescura que te da, lo vale. Sin duda alguna, una belleza total de par. Vean qué delicia. Y es que, amigos, es que ese swoosh en rojito. Pero, pero qué delicia. Par número 4. La marca de las tres rayas, ¿cuál, cuál marca? Debería ser el gigante de las tres rayas. Nos trajo este 2019 el Oswego. Y es una belleza. Este par es demasiado cómodo. Siento que su éxito también se vio favorecido por la venta de los Yeezy, que tiene cierto similar a los Yeezy. Pero bueno, esto definitivamente tiene un par de detalles del Oswego original. Les dejo una foto por acá. Y si bien carece de boost, lo que tenemos acá es tecnología Adiprint, que es igual de hermosa. También tiene un par de detalles en 3M o reflectante aquí en la parte frontal. Todos estos pequeños detalles que vemos acá también. Unos detalles y un cableado súper cool. En mi opinión, detalles neón. La punta de mesh hace que tu pie respire sabrosísimamente. Y también facilita la flexibilidad del par, que es sumamente importante para la comodidad. La lengua o lengüeta es demasiado bonita y de una muy buena calidad, pues tenemos acá cuero. Y del otro lado tenemos neopreno, que siempre es súper cómodo en los pies. Y como puedes ver acá, neopreno también está presente en toda la parte interna de este par. Esto hace que sea súper cómoda. Y aparte le agregas el Adiprint y tienes como caminar en nubes aquí. Una belleza de los pares más cómodos de este Top 10. Par número 3. Hablar de lanzamientos generales y no poner el Puma RSX como de los más importantes sería definitivamente una barbaridad. Este es el esfuerzo y la silueta más importante que ha sacado Puma en el 2019. Y siento que la ha pegado totalmente. El éxito del RSX es rotundo. Es demasiado buen par. Este color que tenemos acá está bastante loco, pero hay demasiados colorways en el mercado. Acá lo que tenemos es un montón de materiales y detalles de una calidad inigualable para el precio que tiene este par. Por acá tenemos material reflectante. Tenemos un mesh o una malla súper transpirable, hermosísima. Tenemos toques de cuero o piel en la parte frontal. Tenemos por acá otros materiales sintéticos. Un montón de colores. Puma sin duda alguna con esta RSX le ha dado en el clavo a la tendencia a los DAT Shoes. Que ya se está bajando un poquito en popularidad. Pero bueno, sigue siendo no tan exagerada. Así que todavía relevante. Es bellísima, súper cómoda, muy buena, de muy buena calidad y flexible. O sea, ¿qué más quiere uno? La tecnología que tenemos acá es el Running System mejorado. Y es realmente muy buena. Y por supuesto que tiene una ventilación genial, dado sus materiales. Y la plantilla que tiene en el interior, tiene acá en el puro centro, un pedacito como de acolchado que se siente riquísimo en el talón. Puma RSX, un golazo total en mi opinión. Par número 2. Hay muy pocos pares que tengo en toda mi colección, incluyendo colaboraciones, que sea más cómodo que el Nike Vomero 5 SESP. Este que tenemos acá es mi número 2 y es demasiado bueno. Vean nada más qué belleza. Acá lo que tenemos es increíbles detalles. En los costados tenemos un diseño súper futurista. Son materiales súper livianos. Este mesh es demasiado sabroso. Aquí en su talón la estructura que tiene también se ve súper futurista. Es sumamente liviana. Demasiado, pero demasiado flexible. Si llueve, pues por supuesto que se te mojan un poquito los pies, que es el punto negativo. Pero bueno, este diseño que tiene, sin duda alguna, parece que sean zapatillas o tenis de pasarela, de diseñador, de colección especial. Pero no, brothers. Este par estuvo en tiendas y posiblemente todavía está. E incluso si tienes suerte te lo puedes comprar a un precio mucho más reducido de lo que salió al mercado originalmente. Y si nunca has probado un Vomero 5, te estás perdiendo de la comodidad de la vida. Boost puede ser muy bueno. React puede ser muy bueno. Air más o menos. Pero acá lo que tenemos es una combinación de no una, pero cuatro tecnologías que te dan la comodidad extrema. Tenemos acá en la entrecuela Cushlon. Todo esto que ves acá es Duralon. Todo esto que ves acá en color negro es Nike Zoom. Y como si fuera poco y para evitar desgaste, todo esto que vemos acá en color negro es BRS1000. Y es una tecnología muy buena que tiene una atracción bastante fuerte. Si hay varios factores a considerar a la hora de comprar zapatillas, para mí es diseño número uno y comodidad número dos casi a la cabeza. Y este cumple ambas categorías. Esto es una belleza y es por eso que lo pongo en el número dos. Par número uno. Creo que esta es una opinión popular, pero definitivamente el par número uno se lo llevan estas bellezas. Las Adidas Superchord. Sinceramente, y dejémonos de huevonadas, este es el mejor lanzamiento general que ha salido en el 2019. Es bellísimo. ¿Cómo les explico? Se los juro que la calidad está a la altura de muchísimos pares de lujo y es superior a muchos de las pares y las calidades de las colaboraciones a lo largo del año. Acá tenemos todo un upper forrado en una piel, un cuero bellísimo, hermosísimo, sabrosísimo. No sé qué otro superlativo necesito usar para que me entiendan. Todo su toe box, como ustedes pueden ver, tiene un montón de detalles y se siente bellísimo, pero bellísimo. El modelo que tengo yo en especial tiene una entresuela que se ve bastante añejada, pues esa es la idea. Toda esta goma es de un material súper, súper duradero. Tiene una atracción increíble todo este patrón que vemos en la suela. Es súper flexible, no es tan pesado, se siente firme, resistente, duradero y te lo juro que es como tener un par de lujo en tus manos. Hermanos, es que créanme, el cuero es increíble. Vean hermanos, es que no les miento, toda la lengüeta por dentro también está hecha de piel, la mayoría de todo el interior, como la mitad. Y toda la plantilla que parece ser Ortholite, por ese color azul que tiene por debajo, tiene una capa de cuero por encima que hace que se sienta demasiado premium. Este que tenemos acá costó 100 euros, supongo que 100 dólares por allá y me parece que es un precio demasiado bueno para lo que está ofreciendo Adidas en esta silueta. Es que amigos, hasta las agujetas son de buen algodón, gruesas, hermosas como ves acá. Y si bien su suela y entre suela de goma no tiene una tecnología excepcional, la mayoría de la comodidad te la da todo el cuero interno y la flexibilidad que te da este par. Eso compensa el faltante de la tecnología de punta. Este que tengo acá, sin duda alguna, es mi par número uno y el mejor lanzamiento general del 2019. Y bueno amigos, esto concluye el top 10, ahora quiero que me cuenten ahí abajo en los comentarios cuál par me faltó o díganme su top 10 para ver si estamos de acuerdo. Si son nuevos por acá, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Déjenle un like bien bueno a este video porque los pares de tenis no tienen que ser súper caros, está perfecto comprar lanzamientos generales, son muy buenos. Conozco y he visto gente que compra y viste hype y parece que se vistiera con los ojos cerrados, nada que ver bro. El estilo y el sabor a un par de tenis se lo da uno y jamás, jamás se debe subestimar un buen par de GRs como esta belleza que tenemos acá. En fin amigos, hay una reseña de cada par que vimos hoy ahí abajo en las descripciones. Les mando un abrazote bien grande, cuídense muchísimo Tim Rico y nos vemos en el próximo video. Chao chao y por aquí les dejo el video de las top 10 colaboraciones. Y por este lado y ahora que concluimos con un par de tenis blancos, les dejo un video de cómo vestir o varias maneras de cómo vestir pares de tenis blancos. Ahí les quedan dos videos geniales, no se los pierdan, nos vemos en la próxima. Chao chao.